El ministro de la producción, comercio exterior, inversiones y pesca, Iván Montaneda, se reunió en la ciudad de Cuenca con representantes de la Cámara de la Producción y con el sector artesanal con el objetivo de recibir propuestas que fomenten el desarrollo económico. El funcionario afirmó que el Estado ecuatoriano genera acompañamiento técnico para el desarrollo de estos sectores y sobre todo para crear más plazas de empleo. El sector artesanal de la SUAI solicitó al ministro Montaneda más créditos de los que ya están disponibles en la banca pública en los actuales momentos. El sector artesanal está pidiendo créditos que el gobierno nacional ya los tiene activados, pero créditos no abiertos para todos los sectores. A través de la banca pública, Ban Ecuador, la corporación financiera, hemos diseñado créditos específicos que favorezcan a los sectores de manera particular. Por ejemplo, el sector de los artesanos nos están pidiendo créditos flexibles a mediano y largo plazo que les permita adquirir maquinaria y mejorar competitividad y productividad. Para ese sentido tenemos dos herramientas. Créditos de un solo dígito a los plazos importantes para el sector artesanal. Hemos reducido aranceles con un sacrificio importante del Estado que va a beneficiar al sector artesanal porque pueden comprar herramientas que necesitan que les van a incorporar tecnología y van a ser más competitivos a más bajo precio. Entonces, compro herramientas, pero ¿con qué las compro? Con créditos productivos adecuados y eso va a impactar directamente a su competitividad. ¿Qué es lo que se hace para el sector artesanal?